El próximo lunes 22 de agosto se retomará el horario normal de aplicación en la fiscalización de espacios autorizados con boleta de estacionamiento en la ciudad de San Isidro de El General. Así lo confirmó la Municipalidad de Pérez Celedón por medio de su página en Facebook. Este horario, para que las personas lo tengan muy en cuenta, rige de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recordemos que debido a la situación que se vivía por la pandemia de COVID-19 y toda la situación económica que se generaba en el cantón, el municipio tomó la decisión precisamente de suspender inicialmente el servicio y posteriormente que este funcionara de 8 hasta las 12 de mediodía, como se mantiene aún esta semana, con el objetivo de apoyar a los comercios locales. Precisamente la intención de la municipalidad era que la mayor cantidad de personas pues pudieran llegar a los diferentes negocios y parquear sus vehículos en las zonas demarcadas como blancas. Precisamente las boletas solamente se están cobrando de 8 de la mañana a 12 de mediodía, pero a partir del próximo lunes se retomará con normalidad este servicio que se brinda a la población. Importante que tengan muy en cuenta que tienen que estar comprando las boletas que tienen que colocarse en los parabrisas de los vehículos para evitar ser multados. Recuerde que en los diferentes negocios se venden las de media hora o hasta una hora, según como usted necesite, para dejar su vehículo parqueado en estas zonas. Hay demarcación de esos puntos en diferentes zonas de las ciudades a incidro del general. Así que a partir del próximo lunes, tome muy en cuenta que ya no estará solo de 8 a 12 de mediodía el cobro del parquímetro, sino que también será durante todo el día. Así que evite exponerse a una multa de 4.500 colones, que es lo que vale en este momento si usted no tiene esas boletas que se colocan para evitar las mismas.